Nuestro sueño continúa. Estamos en la fase final. La lotización Miravalle es una realidad. La emergencia sanitaria frenó nuestro trabajo, pero ya estamos de vuelta. Continuamos con el lastrado de vías, construcción de bordillos, colocación de base, su base, y posteriormente la carpeta asfáltica. Que nada nos detenga, compañero socio. Solo con tu ayuda, este proyecto llegará a su final. Seguimos trabajando por el adelanto de nuestra institución y el bienestar de nuestros socios. Lotización Miravalle del Sindicato de Choferes Profesionales de Catamayo.